Es una verdadera satisfacción para Recife y para todo Lanzarote poder disfrutar de la Copa del Mundo que España ganó el pasado mes de julio en Sudáfrica. La misma que vimos levantar a Casillas desde la playa del Reducto. ¡Qué gran día! Esta Copa es el fruto del trabajo bien hecho y representa valores esenciales para nuestra juventud y para nosotros. Como esfuerzo, sacrificio, trabajo en equipo, humildad, respeto por el rival, etc. Este magnífico grupo de jugadores nos hizo sentirnos orgullosos de nosotros mismos y lo admiraremos siempre. Así pues, quiero agradecer a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas como a su delegado insular don José Antonio Valido que nos permitan gozar a los arrecifeños y a todo Lanzarote de este prestigioso y exclusivo trofeo. Haremos un esfuerzo para que todo el que quiera pueda acercarse a verlo, esperando que sirva de estímulo a la práctica deportiva de nuestros jóvenes y que siembren entre nosotros esos valores que convirtieron a España en campeones del mundo. Entiendo que los protagonistas de hoy deben ser los chavales y todos los ciudadanos de aquí de Lanzarote que se merecen estar con esta copa que, como bien decía el Consejal de Deporte, tan brillantemente consiguió España en el pasado mes de julio. Yo también quisiera decirles que este es un empeño de hace mucho tiempo del presidente, de don Antonio Suárez Santana, el cual, poquito tiempo después de que España ganara el Mundial, ya estábamos casi preparando el programa de las visitas que iba a hacer la Copa del Mundo y como era lógico, pues a Lanzarote siempre la tuvo muy presente. Ya Lanzarote en los días 11 ya fue la capital del fútbol, una de las capitales del fútbol en España, con aquellas quedadas que se realizaron en la playa del Reducto, donde pudimos tener a más de 10.000 personas allí, disfrutando del triunfo de la selección española. Yo creo que ese triunfo lo vamos a continuar disfrutando en estos días, en los días el lunes y el martes, el lunes desde las 3 y media hasta las 8 de la tarde y el martes desde las 9 hasta las 16, donde vamos a contar con la copa que tan brillantemente nuestra selección española obtuvo en el Campeonato del Mundo de Sudáfrica, el 11 de julio. Estará expuesta, como ustedes saben, en el Parque Ramírez Cerdá, junto a la pista de patinaje que hay actualmente allí, y esperar que los jóvenes disfruten. Debo decirles que ya, ahora ya hay jóvenes esperando, haciendo cola para poder disfrutar de la presencia de la copa, con lo cual ese éxito que ha tenido de afluencia de público, tanto en Gran Canaria como en Fuerteventura, estoy seguro que aquí en Lanzarote, que hay una gran afición al fútbol, se pueda también ser un éxito. Yo creo que al final representa para la juventud, esto debe representar esfuerzo, debe representar disciplina y debe representar también dedicación. Yo creo que eso es lo que al final representa la copa de fútbol, la copa que la selección española ha ganado en Sudáfrica. Yo espero que disfruten, espero que estos días volvamos a ser la capital del fútbol, Lanzarote, vuelva a ser el Recife, vuelva a ser la capital del fútbol, y esperar que todos disfrutemos de esa copa y que los jóvenes, y los jóvenes fundamentalmente, tomen ejemplos de cuál debe ser, lo que debe ser esfuerzo, lo que debe ser disciplina, y lo que debe ser dedicación para si se quiere conseguir algún objetivo. Gracias. 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 Gracias.